para hallar x siempre el que está dividiendo o sea el que está debajo pasa a multiplicar al otro lado sería 9 por 4 36 luego el 1 o sea el número que esté multiplicando al x que en este caso es 1 pasa a dividir siempre el que multiplica aquí al costadito pasa a dividir o sea el 1 aquí abajo 36 entre 1 sigue siendo 36 así que respuesta final no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente